Los estudiantes del municipio de Catarina vivieron una mañana patriótica, participaron en diferentes actividades conmemorativas en la víspera del natalicio del héroe nacional. Desde muy temprano la comunidad educativa, portando banderas azul, blanco y azul, recorrieron las principales calles del municipio. El día de hoy realizamos este maratón en conmemoración al 140 aniversario del natalicio y el 107 año del tránsito a la inmortalidad del general Benjamín Celedón. Y con la lucha antiimperialista, hoy defendemos esta soberanía, esta dignidad que nos dejaste con la paz de todos los días. En ese día también se plantaron árboles como símbolo de la semilla que germinó en los corazones de miles de nicaragüenses. Sembrar árboles para sabobardar el medio ambiente, sabobardar la vida de las demás personas. Sabemos que estamos pasando por una etapa muy difícil a nivel mundial ahorita y pues Nicaragua quiere poner ese arenito de arena. El maratón concluyó frente al busto que se erige en la entrada al cementerio de Catarina. Ahí entonaron las notas sagradas del himno nacional y reafirmaron el compromiso de seguir luchando por los ideales del general Celedón. Claro que sí, porque es parte de nuestra historia, ¿verdad? Esa gesta heroica que él realizó y igual que es andino, se le habla porque son los grandes que han estado en nuestra historia siempre y eso nunca lo vamos a dejar por fuera, de hablarle del legado histórico que nos ha dejado el general Benjamín Celedón a nuestro pueblo. El general Celedón se convirtió en un férreo defensor del nacionalismo y estuvo en contra de la ocupación norteamericana de la época. Abogado político, diplomático y militar nicaragüense, nació el 4 de octubre de 1879 y murió en 1912. Les informó Oscar Morales.